Música Bueno, muy bien, ahora vamos a empezar con la formación de los acordes mayores ¿Cómo se forma un acorde mayor? Como hemos visto en el papel, se forma con tónica o primera, tercera y quinta ¿Sí? El acorde mayor va a tener tónica tercera mayor y quinta justa Y el acorde menor va a tener tónica tercera menor y quinta justa Como vimos, tenemos por ejemplo tónica do, uno, dos, tres, cuatro, semitonos Tenemos la tercera mayor y avanzando Nos paramos en esta y sin contarla avanzamos, uno, dos, tres y tenemos la quinta Lo vamos a tocar con el dedo, uno, tres y cinco Muy bien Entonces, por ejemplo, ahí acabamos de formar do mayor Formemos re mayor Me paro en re Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Re mayor Ponemos mi mayor Me paro en mi Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Mi mayor Fa mayor Vamos a formar Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Fa mayor Y así con cada uno de los acordes Y así con cada uno de los acordes Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos formar mi bemol mayor? Mi, bemol Nos paramos en mi bemol Y contamos Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Tenemos Mi bemol mayor Pensemos en acorde con sostenido Por ejemplo, fa sostenido mayor Fa Este es fa sostenido Nos paramos en fa sostenido y contamos Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos Tres Fa sostenido mayor Muy bien Entonces Un ejercicio Va a ser lo siguiente Agarro una hoja Y me pongo a escribir En cifrado americano Las notas que tienen Los acordes Por ejemplo Por ejemplo Pongo Do O sea C Igual Y Voy a poner A contar Uno, dos, tres, cuatro La segunda Va a ser mi Uno, dos, tres La tercera es sol O sea que el do mayor Voy a poner C mayor Es igual A C Que es do E Que es mi Y g Que es sol O sea C mayor Es igual a E Perdón A c E G C E Y g Do mayor Cuando forme Por ejemplo El Mi bemol Mayor Voy a contar Una, dos, tres Cuatro Una, dos, tres Y una vez que lo tengo apretado Pongo Mi bemol O sea E Una B minúscula Mi bemol Mayor Es igual A Mi bemol Sol Sol Y si bemol Tienen que tener cuidado Porque Esta nota se puede confundir Con un la sostenido Pero Si el acorde es bemol Nunca se mezclan Los sostenidos con los bemoles Siempre Entonces voy a tener Si bemol Lo mismo si el acorde Es de raíz sostenido Como el fa sostenido Yo cuento Una, dos, tres, cuatro Esta ya no es un si bemol Es un la sostenido Porque no puedo mezclar Los sostenidos y los bemoles Si el fa Estamos probando un fa sostenido mayor Este va a ser un la sostenido No un si bemol Y después Una, dos, tres Y va a ser un do sostenido Muy bien Ahora vamos a ver Como formar acordes menores Vamos a partir de la tónica Empezamos con un modelo en do Si Y vamos a contar En vez de cuatro semitonos Vamos a contar Tres primero Una, dos, tres Y después cuatro Una, dos, tres, cuatro Algo interesante es que La quinta No cambia de lugar Cuando cambia de un acorde mayor A la acorde menor Acá estamos do mayor Y si quiero tocar Do menor Lo único que hago Es mover la tercera Un semitono Para abajo Algo también para tener en cuenta Con la diferencia Entre un acorde mayor Y un do menor Es que los acordes mayores Suenan como más alegres Y el acorde mayor El acorde menor Suena como más triste O melancólico El acorde mayor Más alegre Y el menor Más melancólico Un poco triste Y eso es como para diferenciarlo auditivamente Ahora Acabamos de formar Do menor Formemos Por ejemplo Un La bemol menor Me voy a La La bemol Y cuento Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro La bemol Menor ¿Qué notas tiene La bemol menor? Cuando hablamos de los acordes mayores Dije que había que escribirlos Como modo de ejercicio en cifrado No solo para tenerlos registrados Sino como para practicar con cifrado Entonces tenemos acá La bemol Y dije que no se mezclaban los sostenidos con los bemoles Entonces Si es La bemol Acá esta nota No va a ser Do bemol No va a ser un Si tampoco Porque el acorde se forma Con primera Tercera Y quinta Entonces La Ya sea La bemol O La sostenido O cualquier alteración que tenga la nota La Siempre las notas van a ser La Si Do Re Mi O sea La Do Mi Si yo formo un La mayor O un La menor O un La sostenido O un La bemol Siempre Van a ser La Do y Mi Lo que van a cambiar son las alteraciones de cada nota Pero la raíz no va a cambiar Porque el acorde se forma con primera Tercera y quinta Eso siempre lo tengo que tener en cuenta Porque corro el riesgo acá de poner En el La bemol menor La Si Y Mi bemol Y digo bueno Fantástico Yo puse La bemol Si No puse ninguna nota sostenida Y puse Mi bemol Está bien No No está bien Porque en definitiva Tengo La Y si es la segunda No es la tercera Entonces tengo que poner La Do Y si es un Do Esta es un Do Es un Do bemol La Do bemol Y Mi bemol Entonces voy a proceder A notarlo Voy a poner Por ejemplo La Bemol Menor Puedo poner una M minúscula O si no lo puedo escribir de esta forma La bemol Menor Es igual A La La bemol Y Es igual A Do Bemol Y A Mi bemol Lo mismo cuando escribo un acorde mayor Si yo Quisiera escribir un acorde mayor Puedo poner Un La mayor Por ejemplo La Cuando Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Voy a poner El La Y voy a poner mayor Para guiarme O directamente El mayor No lo pongo Y ya se sobreentiende Que Al ver Una nota La Va a ser un acorde mayor Muy bien Ahora para formar un acorde mayor Yo lo que voy a hacer es poner La nota Por ejemplo Un La Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Está compuesto por La Do sostenido Porque tienen que ser las notas La La primera La tercera Y la quinta La Si 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 Res Mi Entonces Voy a anotarlo así Al no tener el signo de menos o la M Minúscula Se entiende que el acorde es mayor Entonces Voy a poner La Es igual a La Do Sostenido Y mi Y de esa forma voy a escribir todos los acordes Como para practicar cifrado Y para practicar la formación y la visualización de todos los acordes Si Empiezo con Do Sigo con Re Mi Fa Sol La Si Do Y después puedo formar acordes con notas negras Como Do sostenido mayor Fa sostenido mayor Mi Re sostenido mayor O Fa sostenido mayor Sol sostenido mayor La sostenido mayor Y acordes con bemoles Si bemol Que es lo mismo que la sostenido mayor Si bemol Y ahora la bemol Mayor O Sol bemol Mayor Si Recuerden que cada nota negra tenía dos nombres Entonces Va a ser el mismo acorde en definitivo Y lo mismo voy a hacer con los acordes menores Voy a tomar un acorde Por ejemplo Do 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Y voy a notar Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol Entonces Do menor Do menor es igual a Do, Mi, que en realidad es bemol Y Sol Mi bemol y Sol Voy a notarlo de esta forma Entonces Voy a practicar con esto Todos los acordes mayores Y todos los acordes menores Vamos a ver la parte teórica De la armonización de la escala mayor Por triadas O sea Por acordes de tres notas Como ya veníamos viendo Tónica, tercera y quinta Conforman a un acorde Entonces Do Va a ser el primer grado Y sobre ese Do Vamos a formar Tónica, Do Tercera, Mi Y quinta, Sol Nos vamos a basar en la escala de Do mayor Que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Entonces vamos a poner Tónica, tercera y quinta Y esto lo vamos a ir desplazando Sin mover la posición Para armonizar la escala de Do Y se van a formar los siguientes acordes Do mayor Re menor Mi menor Que es el tercer grado de la escala Cuarto grado Se va a formar Fa mayor Do Se va a formar Con las notas Fa, La y Do El quinto grado Se va a formar Un Sol mayor Sol, Si, Re El sexto grado La, Do, Mi Va a formar Un La menor Y el séptimo grado Si, Re, Fa Va a formar Un Si menor Con la quinta bemol Bemol 5 Significa la quinta bemol Y acá tenemos Do mayor Re menor Segundo grado Mi menor Tercer grado Fa mayor Cuarto grado Sol mayor Sol mayor Quinto grado La menor Sexto grado Si menor Con la quinta disminuida Porque en realidad Para que sea un Si menor Tendría que tener Uno, Dos, Tres Uno, Dos, Tres, Cuatro Semitonos Y tiene Tres Y Tres Entonces la quinta Está disminuida Esta es la particularidad De los séptimos grados En todas las escalas mayores Siempre se va a dar Que el séptimo grado Es disminuido O sea Tiene la quinta Disminuida La quinta bemol Muy bien